El gas para Atlántida, no sabemos qué pasa. ¿Usted es de allí? Y yo estoy ahí. Y hace falta gas cuanto antes, ¿no? Por supuesto, si hay problema con la garrafa. Con respecto a las bolsitas, ¿ya comenzaron con la campaña ustedes, chicos? Sí, me parece muy bien, excelente, excelente, excelente. Esperemos que lo hagan cumplir. La campaña es muy buena. De a poquito se va a poder. Hace ya unos años que estamos acá, pero venimos de una localidad donde en el año 85 ya se impuso el reciclaje y bueno, con planta de tratamiento y todo eso. La gente formó el hábito a rajatabla. Es admirable cuando la gente adquiere hábitos. Es admirable. Ahora que cambiamos agua por residuos, que Mar del Plata ponga una planta que recicle, que desalindice el agua del mar y listo, ¿viste? Porque, no sé, cambiar agua por basura, no. Si se nos acaba, ¿qué? ¿Qué hacemos? Si es para bien, bueno, macanudo, pero no sé cómo puede resultar esto.